A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de su casa la Alameda. Y así mirando y mirando, así empezó mi sedera. Así empezó mi sedera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de ese lo muera. Que no bebiese en tu pozo, que no jurase en la reja, que no mirase contigo las lunas de primavera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta el día en que me muera.